Tal vez se está tomando contacto con los medios luego de lo que fue una entrega de subsidios a los bomberos voluntarios de toda la provincia. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque el fuego en estas condiciones se descontrola absolutamente. Por eso nosotros lo que prohibimos es la quema para que no tengamos ese tipo de bombas. ¿Qué va a mencionar del Festival del Chamamé y de Ignacio? Bueno, el Festival del Chamamé lo teníamos que hacer con un acuerdo del 50%. Por supuesto que nosotros teníamos este nivel, no sé si lo hacíamos en estas condiciones. Pero es importante que comience, que vuelva esta actividad, lo que se va a mencionar. Pero nuestra cultura fue muy fascinada, los actores, perdón, los cantantes necesitaban trabajar en la música. Bueno, pudimos dar un espectáculo que se dio por televisión, por cine, y que realmente fue impresionante. Pero bueno, ahí tuvimos nuestro oficial del Chamamé. Estamos por hacer una evaluación. Vamos a estar viendo para el primero, antes de iniciar el febrero. Estamos mirando los números del caso COVID. El día de hoy nos mandamos a reportar más todavía en el hospital de campaña y a tener muchísimo cuidado. Carnavales barriales y carnavales oficiales, ¿controlan en pie? Nosotros pedimos la prórroga de los carnavales barriales. Y después, bueno, tenemos que tener un lugar fijo de manera de tener controlado. Yo creo que hoy, como está la situación, es muy complicada. Nosotros recomendamos tratar de no tener eventos masivos. En el caso de tener eventos masivos en esta situación de hoy, aparte de que hagamos un esforcito, hoy tenemos muchos contagiosos. Sabemos que el virus es menos letal, al 50%, pero que es más contagioso. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado. Todas las personas que tienen patología de base, estamos hablando de hipertensión arterial, las que tienen diabetes, las que tienen obesidad, tienen que tener muchísimo cuidado. Y, por supuesto, controlarse con respecto de la vacunación, que no tenga un vencimiento más allá de los seis meses. Cuando pasan los seis meses, es como si una persona no hubiese estado vacunada. Así que tengamos cuidado. Muchos de los que fallecen en el hospital de campaña, no porque tienen una vacuna, o una vacuna que ya pasó más de un año, o dos vacunas que tienen mucho más tiempo del que debían tener. Así que, a vacunarse, a esperar, a buscar atención médica cuando tengamos complicaciones, pero la vacuna está funcionando. El único camino, lo vuelvo a decir, es la vacunación, invitar a las personas a que se vacunen, estar atento, que no pase su calendario más de seis meses, y si no tenemos consecuencias. 22 muertos ayer, 21. ¿Y preocupa el gobierno una cantidad de muertos que se dan? Por supuesto. Lo que pasa es que hay lugares donde no están registrando estadísticas. Nosotros estamos viendo cómo tenemos el pico máximo de nuestra pandemia, que fue en junio, tuvimos más de 200, no tengo exactamente más de 200 muertos. Hoy nosotros tenemos un número de casos realmente importante, por lo tanto, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Sabemos que es menos letal, pero a la persona que realmente tiene esas tres patologías que yo les decía, realmente la pasan muy, muy mal, muy mal con la enfermedad, con más de que sea Omicron. Por ahí dicen, no, ese Omicron no te hace absolutamente nada. Cuando eso no es real, Omicron es 50% menos letal, pero es más contagiosa, muchísimo más contagiosa. Algunos dicen que es el principio del fin de la pandemia, mientras tanto nosotros tenemos que cuidarnos, ser conscientes de que tenemos que utilizar el abanismo, que tenemos que tener distanciamiento, no permanecer en lugares jugados lo menos posible, tratar de tener distanciamiento. Pero en viernes, en domingo hubo mucha gente en el festival, ¿cuál teme una elevada en los contagios? Mire, hay festival, no, por ahí hay, dentro de todo hay distanciamiento, hay controles de que la persona entre con doble vacuna, le pedimos la utilización de barris, por lo menos que hay concentración en las playas, en la costanera, en las fiestas privadas, entonces, lo que tenemos, la única manera, ya sabemos todo cómo funciona, tenemos que tener responsabilidad, fundamentalmente las personas que tienen estas tres patologías de base, en principio, tenemos que tener una responsabilidad, y sabemos a qué nos estamos arriesgando. Así que pedir que tengan absoluta conciencia. Hoy la gente, en general, cuando uno quiere tener una restricción, ustedes saben lo que ocurre, la gente está cansada, pero tenemos que tener conciencia, y vamos a comenzar, en el caso de que estos números no comiencen a bajar, vamos a ver y vamos a analizar con el comité médico, cuáles son las medidas que podríamos llegar a tomar a partir de febrero, pero tener mucho cuidado. ¿Cómo definirá la situación de los hospitales de campaña? Mire, estamos trabajando, hospitales de campaña, hoy tiene mucha clínica, tienen que saber de que una persona, cuando la atiende a una persona, el médico tiene que tomar todos los cuidados del caso, ponerse la protección, después tienen que cambiar permanentemente, estamos hablando de temperaturas altas, y tienen que tener paciencia. Igual estamos reforzando todo el sistema médico, muchos de los médicos también se contagian, no crean que los médicos no se contagian, así como tenemos bomberos contagiados, tenemos médicos contagiados, y el sistema se reciente. Pero tenemos que tener absoluta responsabilidad de cuidarnos del contagio, si no somos solamente demandantes, y no comprendemos que el otro lado es profesional, que está prestando el servicio. Igual estamos reforzando las guardias, estamos viendo cómo mejoramos todo lo que es clínica, tratando de evitar que la persona pase a ser intubado, que es lo que en definitiva ya tenemos con pacientes críticos, y lo otro es recurrir a los médicos fundamentalmente del interior al tener síntomas, sobre todo fundamentalmente fiebre, que es lo que nos determina de que nosotros podamos estar con COVID y con dificultades respiratorias. Tratar de tener a tiempo es fundamental. ¿Debo estar barias a asistir a los bomberos a afrontar las consecuencias del instituto? ¿Qué esfuerzo demanda financieramente a la provincia? Bueno, demanda muchísimo esfuerzo económico, muchísimo esfuerzo económico, lo que no estuvimos, lo que pudimos ver es que se cobra, no estuvimos en la Argentina, por ejemplo, los lugares europeos, un test vale 100 dólares, nosotros nos cuesta gratis, tampoco tenemos que abusar, me hizo por lunes, martes, miércoles, viernes, no hay que saber de que eso lo pagamos todos los correntinos, digamos, países limítrofes, pero donde los test cuestan entre 60 y 100 dólares, nosotros lo tenemos a disposición, gracias a Dios, pero sepan entender que nosotros tenemos que seguir también un lineamiento de la normativa que impone Nación, a qué lugares tenemos que hacer testeos. Lo vamos a seguir haciendo nosotros individualmente, pero implica un gran esfuerzo presupuestario. El presupuesto que estamos invirtiendo en materia de salud es gigantesco. Estamos poniendo ahora solamente en este subsidio 24 millones de dólares, 24 millones para tener aviones propios, más los recursos que tenemos, que estamos destinando a través de los distintos intendentes que están colaborando con los bomberos y tenemos inversiones realmente importantes. A esto le sumamos una bajante del río, a esto le sumamos alta temperatura, donde las tensiones... No, pero bueno, vamos a hablar de los fenómenos naturales, los transformadores, los aires, tratar de utilizar un solo aire a las piezas, lo posible, tratar de utilizar todos los recursos eléctricos para que nosotros no tengamos bajas de tensión. Hay veces que las tensiones no es culpa de corriente, sino que cae en Formosa o cae en Chaco y nosotros tenemos repercusiones en corrientes en la red, pero tratar de que todos tengamos lo mejor posible. Ojalá que llueva pronto, que sea cierta, que llueva el miércoles de manera que baje la temperatura y que nosotros podamos sofocar los incendios y tener otra cuestión. Y en la cuenca del Paraná, ojalá que llueva y que nosotros podamos tener que el río Paraná recobre los canales naturales, que es lo que estamos esperando para salir de esta situación. ¿Tiene la explicación de los cortes de luz? Sin duda, tenemos récord histórico, pero estamos hablando que es un sistema interconectado, inteligente, donde tenés una baja, un bajón de tensión, una caída transformador, que arrastra todo el sistema y lo tenés que volver a reponer. Fundamentalmente, entre las 1 de mediodía o las 12 de mediodía y las 3, 4 de la tarde, que es el momento donde tenemos mayor tensión, mayor consumo, así que tener mucho cuidado en el consumo de la gente. Hasta ahí las palabras del primer mandatario. Muy bien, muy bien, Roberto. Perfecto, perfecto tu aporte. Un abrazo grande, un abrazo grande. Nos vamos a la pausa. Ya llegan seguramente los compromisos y las noticias y después volvemos con más de regreso por LT7 y Canal 13 de Corrientes. Gracias.